Buenos días, señora bonita en casita, pues vamos a preparar una pasta Alfredo Fettuccini, deliciosa, con camarones, obviamente. Oye, prepárese ahí en casita, si le falta algún ingreso, córrale, más adelante le vamos a decir. Cómo preparar este Fettuccini. Fettuccini. Por lo pronto, bienvenido, quédate con nosotros. Y tío, que no se vaya nadie. Bueno, vamos, que no se vaya nadie, porque esto continúa. Después del corte, aquí en su casa, gente regia, ¡como tú! ¿Qué pasta Alfredo, con la que, como, como dijo? Pasta Alfredo Fettuccini, con camarones. Por aquí ya tenemos una presentadita para que vean en casita cómo se puede presentar. Huele bien rico, Egan. Oiga, qué elegancia la de Francia. ¿Qué tal, Lobito? Ahora la comida de los chefs es... Yo sí quiero saber, por ejemplo, al momento de hacer la pasta, para mí puede ser sencillo porque ya lo aprendí, pero hay quienes se les hace tan complicado coser la pasta porque tiene su punto. Tiene su punto, la recomendación es seguir las indicaciones del fabricante, de la marca. Depende de la pasta, porque yo he hecho pasta, pero fusilli solamente. ¿Sí? ¿Y es diferente o es lo mismo? Es lo mismo, la pasta es lo mismo, lo que cambias es la forma que le dan. Nada más, pero la cocción es igual. Yo precisamente hoy en la mañana se me terminó la pasta, entonces dije yo, pues me voy sin lavar los dientes. No, 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 la pasta de cocina. Ay, Dios mío, tan hermosa. Ay, mira. Oye, pero ¿qué le pusiste? Porque está brillosa. Le ponemos un poquito de aceite de oliva y ya cuando la terminas de cocinar, lo es importante no pasarte, tiene que estar al dente para que esté realmente deliciosa. Ya por aquí ya tenemos la salsa Alfredos, que esta la preparamos con mantequilla, con queso parmesano y un poquito de crema. ¡Qué ingrato! ¡Qué rico! Súper, súper fácil de preparar. ¿En el licuado o qué? No, 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 así directito, directito en el sartén. ¿Cómo se dice? Ah, ok, ya. Exactamente, lo fuimos cociendo, lo vamos preparando. Ahora, la pasta, la fettuccine, no la vamos a quebrar a la hora de cocinar, por favor. Ya ustedes sabrán el plato, lo que hace cuando ya les sirvan su porción. Exactamente. Si la cortan o se la cortan. Otro tip, otro tip list, también es, alguno de los errores típicos es que ponemos la pasta antes de que empiece a hervir el agua. Hay que dejar que el agua esté realmente hirviendo. ¿Qué es lo que pasa si la pones antes? Se va a cocinar muy despacio y se va a hacer así como masa. Se va a hacer masuda. Entonces, sí, que esté el agua bien, bien, bien caliente hirviendo, agregamos la pasta, tapamos y esperamos los 10, 12 minutos lo que diga el empaque. El empaque porque cada marca tiene diferencia. Exactamente. Y pues bueno, por acá, por este lado. Los camarones. Los camaroncitos, los camaroncitos, mira nada más. Pero cantando chatín, para que uno sienta más. Qué riquito, ¿no? El sazón. Oye, sí, el reto que mira. Qué rico, ¿qué le puso a los camarones? Mantequilla. Mantequilla, chorrito de aceite de oliva para que no se queme, ajito picado y perejil. ¿Qué pasa? No te gustan los mariscos, no mantequilla. No. ¡Merda, vida! Yo como mariscos, pero huelen bien sabroso, oiga. Ah, huele rico, ¿verdad? Huele rico. Pues mira, ya por ahí ya hay una preparada. Luego, luego, Katia. Ah, ya no. Hay tenedor, hay tenedor. Le damos preguntando, Katia, que el queso este, ¿qué queso es? Este es queso parmesano. Ese, mira, con un vinito así bien sabroso, un vinito rosado. Ya llegó la pandilla, ya llegó la pandilla. ¿Te gusta el camarón, Lobito, o no? Oigan, estaba diciendo, Lobito, ¿a poco no? Esa pastita con un vinito rosado, tío. Un vino rosado o vino sudado, como haya venido. Con esto le categuen. Quiero que disfrute, que lo disfruten. Una cena entre amigos en la noche con vinito, quesitos, así. Ah, qué rico. Y la presentación, marcarla. Échale. Pásame el plato gris, por favor. A mí me gusta el plato rojo. Sí, todo ha servido. Sí, muy padre. Lo que pasa es que son chauceros y es puro chili doc. Estamos acostumbrados a puro chili doc, señor. Y a los rastros, desde el momento que la está sirviendo. Para mí, para que quede bonito, para que quede bonito. Papantla, yo quiero uno. Para que quede bonito. Oye, pero sí se parece a Lupillo Rivera. Sí sabe conocer, sí sabe coser. Digo, sí sabe cocinar. Ah, caramba. Sí, Lupillo también es bueno para la cocina. Cántame una de Lupillo. ¿Tú sabes una o no? No me sé ninguna. No te sabes ningún nombre. No, Lupillo se ha cocinado bien rico. Bien generoso que hizo este platillo. Agregamos perejil. Y aquí ya le ponemos el quesito. ¿Puedo picarle acá? Claro. Dale, dale. Aunque no te pidas permiso. Sí, bueno. Quedó deliciosa. Por ahí ya medio nos dieron aquí la gente de producción un bacón hace ratito. Sí. Ah, sí, pero quedó, quedó para nosotros. No, claro quedó. Y mira, muy considerado. Muchas gracias. Sin camarón. Sin camarón para la quichita. Así ya quedó. Adelante, adelante. Con permiso. Vamos a probar. Por favor, danos el visto bueno. Vamos, tengo que darle el visto buenilini. 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 Ay, es que espérate. Su italiani. Déjame quitar los dientes. Ah, carajo. Bueno, mientras se quita los dientes. Ya. Mientras se quita los dientes. Ay, se me dio bien gacho, perdón. Aquí está, no, oiga. Aquí están, aquí están los dientes. No, no, así déjalo. Ahí. Así déjalo. ¿Qué tal? Vamos a platicarle a la gente en casita cómo fue que la preparamos. Fue súper fácil. Recuerden que estuvimos preparando la pasta de Alfredo. Comenzamos cocinando la pasta. Ajá. Cuando la agua ya está hirviendo totalmente, ahora sí la sacamos, escurrimos. Y la crema, la crema Alfredo se prepara con mantequilla. Mantequilla. Queso parmesano. Uy, qué rico. Y un poquito de leche para darle así como que esté más cremosa o cremita. Y listo, ya. Son esos tres ingredientes. Solamente esos tres ingredientes. Mantequilla. Por aquí están pasando, por ahí están pasando los ingredientes. Pues yo le doy. ¿Cuánto? A ver, la calificación, por favor. 10 de boda. 10 de boda. 10 de boda. ¿Cómo puedo detectar que la pasta ya está, que ya la puedo sacar? Me trajo el olor. Yo quisiera probar qué tal gacho. Luego, luego, por ahí hay un tenedor. ¿Cómo sabe eso de la pasta? Hay que leer en la etiqueta del fabricante. Algunos son 11 minutos o son 13 minutos, pero importante, recuerden, cuando el agua ya esté totalmente hirviendo, por ahí es cuando podemos. Sí, porque eso marca la diferencia. Luego sale ahí una masa toda. ¿Cómo voy a hacerme a comerme todo sin mi ojo? Ay, no, el con puerco sacando el colmillo de volada. Pues es cierto que provoca los buenos sabores, los buenos asesores. Muchas gracias, Chef, por estar con nosotros. Un placer. Por traernos este platillo delicioso. Que desde ayer que nos enteramos de lo que... Mira, oiga, soy el trasterío, porque esta huerca anda aquí abajo. Anda por ahí un ratoncillo. Anda un ratoncillo. Anda un ratoncillo. Ya con la lluvia, mira. A ver, señora, agarre tantillo. Todos estábamos ya esperando que llegara el día de hoy para que nos cocinaran así. Oye, y esta con camaroncitos, los camaroncitos, ¿cómo los preparamos? Fue súper fácil. A ver, de nuevo. En sartén con un chorrito de aceite de oliva, mantequilla, ajito picadito, perejil y listo. Son tres, cuatro. Pejeril, pejeril. Ya quebraste algo lluvia. Y listo. Mira, ahí viene lluvia. ¿Qué estás haciendo de lluvia? Ya encontró tenedor y plato porque quiere una porcelita. Se va a robar a China. Venga, venga. Adelante. Yo voy a hacer la presentación. Mira, mira. A ver, ¿a quién es? Anda, ya tienes plato. Ahí está. Y lo encontró. Venga, venga. Se tardó, pero lo encontró.